Nos viene al corazón con alegría estar en presencia de cada familia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 A veces parece que todos los caminos llevan a Hogsmeade. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Hasta pronto. Gracias. 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 ¿Don Ken te debe su reputación? Gracias. 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 Ya completé sus tareas, profesor. Ya completé sus tareas, profesor. Bien. Debe prepararse para aprender de pulso. Veamos lo que puede hacer. Céntrese. No deje que su mente divague. Así, muy bien. Si quisiera practicar, y creo que debería hacerlo, tal vez no sea lo mejor andar lanzando a sus compañeros por los pasillos. Sugiero que lo intente con los libros encantados por aquí. ¡De pulso! Bien hecho. Me alegra que tenga tanta disposición para aprender a lanzar hechizos. Veo que todavía está aquí. Bien. La repetición puede hacer...